6.5 7.36 minutos Marielena Núñez parece que se va a hacer justicia después de tu comentario porque se informó, bueno, está la noticia de que tres personas han sido apresadas ojalá que sean, porque no es que salgan a apresar a tres para después no, que la apresen y la procesen de verdad y ojalá que sean esas, así que hagan la investigación correspondiente, adelante Marielena gracias Julio, buen día y precisamente hoy nos vamos a comunicar con la fiscal de Montecristi Johanna Bejarán que conversamos con ella en el día de ayer y es importante que ustedes sepan también la versión del Ministerio Público, antes de conversar con ella algunas noticias de informaciones que habíamos comentado, el acuerdo al que se intentaba llegar entre las partes, por un lado el cineasta René Fortunato por un lado la familia de René Derrisco a propósito del título una primavera para el mundo título de la obra más reciente de René Fortunato y del poema canción de René Derrisco fracasó o sea, no han podido llegar a un acuerdo y todo parece indicar que ambas partes se verán en los tribunales esto tiene de negativo bueno, la la inversión de tiempo dinero que implica esto y los inconvenientes de llevar un juicio en muchas ocasiones largas pero tiene la ventaja para la sociedad de que pueda haber un fallo definitivo podremos lograr una jurisprudencia y definitivamente que no queden estas dudas que hay ahora que uno escucha comentarios de expertos y a veces se confunde por un lado por otro lado habíamos estado hablando y vinieron acá del caso de la señora Lerenis Roa Sánchez quien había acusado al que era su marido Eduard Caravallo Toribio de violencia de género ella fue se presentó en octubre del año pasado la unidad de género de la Rómulo Betancourt y ella argumenta de que pasó 14 años sufriendo violencia de género ella no aguantó más hizo la denuncia a él le impusieron como medida de coerción prisión preventiva luego fue puesto en libertad ella protestó por eso recientemente ella misma informó que la medida había sido cambiada a resto domiciliario y hoy a partir de las 9 de la mañana comienza en el Palacio de Justicia el juicio de fondo sobre este caso que la verdad resplandezca y si hay responsables de violencia que sean sancionados y el caso que queremos enfatizar ahora la versión del Ministerio Público y de la fiscal de Montecristi Johanna Bejaran de que se quejaba la señora Carolina Cruz de que no había sido atendida por el por las autoridades específicamente ayer comenzó conversando con la fiscal ella nos decía que quizás la señora Carolina estaba siendo mal asesorada ella se quejaba de que bueno no estaban rastreando el celular no habían hecho allanamientos en los batalles de que no habían analizado la sangre que estaba en su habitación y que era de uno de los de las personas de Haití a quienes ella acusa de la violación porque ella no tenía ninguna herida pero la fiscal que nos dijo en un proceso de investigación no podemos estar ofreciendo tantos datos dijo la forma en que ella y su familia Helen aquí está la fiscal llamándose la forma la fiscal la estamos llamando desde otro número por favor que lo tome dice la forma en que ella y su familia actuó entorpece la labor de persecución de los posibles responsables y eso lo entendemos perfectamente está el tema también del allanamiento un allanamiento hecho a una hora que no procedía según la señora Carolina antes de las 6 de la mañana y datos como eso vamos a insistir con la fiscal y aunque Julio lo hizo quiero también saludar la decisión del Papa Francisco de permitir durante el año del jubileo que comience en diciembre a los sacerdotes a absorber a mujeres que hayan practicado el aborto algo condenado por la iglesia católica el Papa Papa Francisco si bien muchos papas tienen autoridad a nivel mundial lo del Papa Francisco va más allá de tener autoridad se ha convertido en un líder con el que se identifican católicos y no católicos por su espíritu revolucionario por su sencillez por su apertura por su capacidad de sentir solidaridad empatía por todos en este caso toma esta decisión con relación a mujeres que han practicado el aborto pero también podemos recordar lo que dijo con los homosexuales ya termino brevemente que dijo si una persona es gay busca al señor y tiene buena voluntad quien soy yo para juzgarlo al igual que habló sobre las personas que se habían divorciado pero ya si tenemos a la fiscal Johanna Bejarán de Montecristi para poder escuchar la versión del ministerio público ante el caso de la señora Carolina Cruz muy buenos días magistrada tú la escuchas sí vamos a ver si la escuchamos sí buenos días se escucha por favor no se vaya del aire bueno sabemos que usted está ahí pero no se vaya por favor magistrada porque tenemos una situación con los audífonos pero la magistrada de la línea de teléfono está bien y la magistrada está bien entonces ya ustedes saben que vamos a ver a conocer esta situación si bien una violación debe ser condenada pero este tema se agrava porque está el tema de Haití de por medio una violación es una violación pero lo que argumenta esta señora es que se está evitando tener un conflicto con personas haitianas y se han olvidado de ella en el caso del ministerio público el ministerio público tiene ya este funciona buenos días aló sí buenos días no escuchamos la magistrada no la escuchamos mira a ver si se fue se cayó mira a ver si se cayó porque no sabemos si es cuestión de línea bueno ok entonces esperemos un minuto mientras porque lo importante ahora es escuchar la versión de ella del ministerio público ok la vamos a llamar de nuevo entonces vuelvo con el tema del papa decía su espíritu revolucionario esa sencillez y esos puntos de vista conflictivos porque son rechazados de manera categórica de parte de la iglesia católica sin embargo él muestra un espíritu conciliador de comprensión de armonía un espíritu cristiano óyeme muy cristiano en julio del 2013 dijo si una persona es gay y busca al señor y tiene buena voluntad quien soy yo para juzgarlo en julio del 2014 pidió perdón humildemente por los pecados y crímenes graves de abusos sexuales cometidos por el clero así como por los pecados de omisión por parte de líderes de la iglesia ustedes van a decir bueno sí pero murió Wessolowski no logró ser juzgado ahora no estamos hablando de eso porque yo tengo mis dudas sobre esta muerte pero ahora lo que quiero destacar es la actitud del papa y en agosto él pidió una fraterna y atenta acogida a los divorciados vueltos a casar que no están excomulgados como algunos piensan forman parte de la iglesia todo esto convierte al papa en un líder revolucionario especial respetado y querido por no puedo decir todos casi todos ya si tenemos a la fiscal buenos días buenos días magistrada conversamos con la fiscal de monte cristo y johanna bejarán y quisiéramos conocer la posición del ministerio público ante lo denunciado por la señora carolina cruz quien acusa a tres personas a dos de ellos específicamente de haití de ser violada y de no haber recibido apoyo de las autoridades bueno buenos días gracias marilena saludos al equipo edurio y a toda la república dominicana gracias por la oportunidad que en el día de hoy nos trinda bueno la señora carolina inmediatamente nosotros tuvimos la noticia de que había ocurrido el hecho la violación de la cual iba a ser víctima inmediatamente designamos dos fiscales antes de ella presentarse por ante la fiscalía a presentar su denuncia a que fue un primo antes de eso nosotros delegamos en dos fiscales que se trasladaran hacia Tillo Palma a investigar la situación uno de ellos Cristóbal Cruz Cristóbal Cruz y la necesidad Yarín y Toribia luego de de comprobado solicitamos que se presentaran a poner la denuncia fueron a poner la denuncia y luego de comprobado y verificado el hecho porque la atendió la médico legista nosotros nos trasladamos personalmente hacia Tillo Palma sostuvimos una reunión que fue pública donde había miembros de su familia miembros de la sociedad líderes comunitarios y posteriormente nos trasladamos hacia la clínica donde ella estaba ingresada en ese momento solicitamos inclusive que queríamos conversar con ella que ella nos escuchara nosotros entendemos aún su estado psicológico por la situación en la cual fue víctima esto lo comprendemos ella estableció que no deseaba escucharnos en ese momento y más bien fuimos en solidaridad para que ella sepa y supiera en ese momento que cuenta con todo el apoyo del ministerio público lo que ella argumenta de que no se ha rastreado su celular que se lo robaron de que no han habido allanamientos en los batalles de que no analizaron la sangre que estaba en su habitación bueno te diré María Elena que nosotros si tenemos constancia de que inmediatamente a requerimiento nuestro porque a requerimiento nuestro logramos obtener los email de los teléfonos unos sustraídos a la vecina en hechos concomitantes y el sustraído a ella inmediatamente y tenemos constancia de eso solicitamos que a través del Bintel de la Policía Nacional esos y las compañías telefónicas con autorizaciones judiciales esos teléfonos están siendo rastreados permanentemente por el lado de de la sangre ahí ha habido un lamentablemente tengo que establecer ahí ha habido un mal manejo de su misma familia y de las personas que en ese momento intentaron perseguir a llanos actuar por sus propias manos porque al momento de nosotros solicitar e intentar ir a la residencia a los fines de buscar evidencias que pudieran ayudarnos con la investigación se estableció por una persona que ha estado siempre a su lado que fueron fueron desaparecidos fueron tirados por un lugar que sería para nosotros muy difícil conseguirlo y inclusive ya contaminado o sea según lo que usted dice la propia familia hizo desaparecer esa evidencia pero lo hizo en el momento recogiendo por la situación de la ansiedad eso impidió la investigación algunas familias y amigos nos han manifestado y la falta de allanamientos en batallas como ella dice vienen a allanarme a mi casa a mi familia pero no han buscado a los supuestos haitianos que la violaron yo le voy a hacer una pregunta a ustedes ustedes me dirán si ellos desde que ocurre el hecho salen a la calle el ministerio público desconocía esa situación que había ocurrido el hecho porque la noticia el crimen no había llegado al ministerio público ellos salen ellos mismos con la comunidad a romper puertas a atacar haitianos cuando nosotros nos enteramos del hecho y vinimos a llegar a Tillo Palma lamentablemente era una batida de personas grandes hombres mujeres niños saliendo despavoridos de ese pueblo quizás por lo que no quizás lo que ellos hicieron sino quizás lo que se lo que se estaba diciendo en la comunidad que iban a quemar y eso fue una batida y una situación que nosotros no nos la contaron sino que la di si magistrada estamos conversando con la magistrada Johanna Bejarán que es la fiscal de Montecristi las tres personas que están apresadas con con este son parte de esta investigación son los autores son los autores materiales de este de este hecho y la persecución que ella alega contra su familia un un primo que ha estado preso que ellos dicen que no ha tenido ninguna vinculación con la persecución a los haitianos y la muerte de la persona en Antillopalma bien vamos a aclarar cada cada cuestionar cada pregunta respecto a los tres haitianos que se han hecho público que están detenidos nosotros reiteramos que el ministerio público no está apoderado no ha recibido a estas personas en calidad de detenidos ok o sea no aún nosotros desconocemos formalmente eso ok hay algo que es importante que la ciudadanía sepa es que en todo momento hemos hablado con Carolina hemos intentado ver si ella reconoce aunque sea por la voz por sus rostros a esas personas y en todo momento ha mantenido que ella no los conoce nunca los había visto porque dice que le taparon los ojos si que no no puede decir que es una persona o sea que el ministerio público ha recogido algunos elementos de prueba y con estos elementos de prueba va a determinar con paciencia porque nosotros también estamos interesados en que ese proceso se aclare y porque tienen detenido al primo Robinson Cruz de lo que le hablaba Julio son dos procesos distintos aunque de una forma u otra estén vinculados porque haya una razón que originó esta situación la investigación hecha tanto por el ministerio público en coordinación con la policía de investigaciones hay testigos que identifican a esa persona que lamentablemente es un familiar de Carolina como la persona que estaba en el lugar del hecho y que cometió el hecho lo ratifica claramente lo ratifica en todo momento hemos conversado con él en varias ocasiones luego de que ocurrió el hecho esa persona volvió a ver a ese ciudadano y ratifica que esa fue la persona que él dio entonces el deber del ministerio público es yo estoy en la obligación como ministerio público nuestro equipo de trabajo a dar respuesta a la sociedad ante un hecho o un crimen que se suscite independientemente de quién se la qué pena que fuera una persona que está vinculada con Carolina familiarmente finalmente hubo fallos como ella argumenta por ejemplo de hacer allanamientos antes de las 6 de la mañana ya dice que hubo un allanamiento a las 5 de la mañana y que también detuvieron a dos personas menores de edad un sobrino y un hijo y que el fiscal Cristóbal Cruz les obligó a firmar un documento que ellos no leyeron y que no estaban en presencia de un adulto y vamos también a aclarar esto el ministerio público estaba provisto de una orden judicial para proceder a allanar esas viviendas a las 5 de la mañana con la claro que sí y eso es posible judicialmente ya que se puede establecer una excepción y se establece autoriza a allanar a cualquier hora del día y de la noche y esas son excepciones a la regla ok y es permitido legalmente y las personas menores de edad el procedimiento penal ya sabe que es posible y sobre las personas menores de edad el ministerio público en ese momento porque estamos hablando de jóvenes de 16 y 17 años en ese momento desconocía y tenía su orden autorizada para allanarle que esas jóvenes eran menores de edad en el momento lo alegaron pero no es solamente decirlo sino que el ministerio público tiene que comprobar que posteriormente se trasladaran a demostrar que se trataba de menores de edad para declinarlo en caso de que fueran a judicializarse a la jurisdicción competente muchas gracias magistrada la magistrada yohana bejaraño creo que hemos quedado muchas gracias hemos quedado bastante con relación a la firma que ustedes hicieron una pregunta el ministerio público aún no tenía la constancia inclusive ya habíamos verificado que en ese momento no iban a ser judicializados no por haberse demostrado la minoría de edad porque aún no era lo que esos jóvenes firmaron fue que estuvieron presentes en el allanamiento que es un requerimiento de la normativa ok muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias a la procuradora fiscal de monte cristi yohana bejarán gracias muchas lecciones muchas gracias a ustedes por la gran oportunidad de llegar al pueblo dominicano y que se informe desde nuestra perspectiva que es lo que ha ocurrido en todo esto y estamos completamente a la hora gracias magistrada muchísimas gracias bueno yo creo que ya la audiencia a través del sol de la mañana puede sacar sus propias conclusiones así como a mí me conmovió el testimonio y la denuncia que hizo la señora Carolina Cruz a mí me satisfizo no sé ustedes las aclaraciones que hace la fiscal hay procedimientos por ejemplo eso de la excepción de hacer el allanamiento antes de las 5 de la mañana ella fue sincera al decir bueno desconocíamos en ese momento que eran menores de edad y la explicación que da de la sangre la propia familia contaminó la evidencia la hizo desaparecer la conclusión cuando está el elemento de un ciudadano haitiano hay que tener mucho cuidado porque si uno incita a las masas a hacer justicia por sus propias manos dificulta y entorpece la labor de las autoridades y hay una violación de la ley así bueno pues yo creo yo creo que estamos bastante edificados creo que la magistrada tiene razón hay dos crímenes hay dos crímenes porque hay que dar respuesta por esa esa persona que mataron y hay que dar respuesta por la violación a ella entonces ellos están y eso se dificulta porque ella no veía le taparon los ojos entonces ella no veía a las personas probablemente probablemente esta actuación inmediata de algunos familiares así es impidan dificultan dificultan que se pueda ella en medio de su dolor dice ha sido detenido de manera injusta pero las autoridades que dicen que tienen testigos y el decrim y todo eso tiene que ser en base de evidencias ni Julio ni yo decimos que esa persona fue Robinson Cruz lo que estamos diciendo que las autoridades lo mantienen detenido porque dicen que tienen testigos de que los responsabilizan de ese crimen claro que sí bueno son las 7.57 minutos después de la pausa de las 8 venimos con Víctor Gómez Casanova entonces Amaury antes de irnos a la pausa antes de irnos a la pausa hay un video del querido que eso es yo estaba yo estaba anoche en un lugar y todo el mundo estaba viendo ese video que es lo que dice el querido Amaury vamos a ver vamos a ver en tiempo de escolaridad yo le llevo útiles escolares en tiempo navideño le llevo fundita o cajita dependiendo de lo que consiga y a veces voy con mi gispeta o mi Mercedes ven cualquiera de los dos lleno de jugo hielo y galleta y le brindo a mi gente diame porque los quiero a todos ahora cuando le atrapan el carro a la licenciada Maribel Burgos una chica ligada a mi sentimental una segunda base como la tiene 80% de ustedes de lo grande y nosotros de lo mediano cuando ella me llama el viernes a eso de la una de la tarde que la meme tiene detenida aquí porque no tengo malvete malvete de malvete del auto o sea de la revista la revista bien llamo al coronel como 30 veces no me coge el teléfono pero ese fue el mismo coronel que en abril le iban a trasladar y fue a mi oficina tuve que venir a la capital y hablar con una persona clave para que no lo trasladaran porque es mi amigo y que estaba en mi casa de jueves de la noche pidiéndome disculpas en mi casa ahora de jueves de la noche bien entonces llamo al coronel Heredia que a la sazón estaba aquí en Santiago en la regional de Amet y lo llama al coronel pero y por qué tú no le coges el teléfono al querido coronel ese hombre es de nosotros y cómo usted le va a hacer eso al querido tres viajes y son las 6 de la tarde está allá cogiendo lucha ahí es cuando el coronel me llama y me dice querido perdone digo no es un irrespeto usted debió tomarme el teléfono para decirme que sí o decirme que no yo todo lo que dije ahí lo puedo sostener aquí consecuentemente no le temo a eso se han comunicado en las redes sociales ahora algunas presiones jurídicas miren ese presidente tuvo que quedarse para que entienda a mí que ellos no son todopoderosos y para que entienda a los compañeros de mi partido que cuando los reformistas gobernaban y iban a los cuarteles y iban a los coroneles ese me lo llevo yo porque es rojo y el coronel dice amén sí señor y los PRD te la daban galleta a los coroneles y a los cosas en el PLD somos pendejos por eso dijo un día un tipo un productor de televisión en la capital tener una mujer en Nueva York y un amigo en el PLD en el gobierno es lo mismo y un soldado de Pedernal más pendejo así porque nosotros somos disciplinados y somos tímidos yo veo compañero dirigente y yo puedo pasar y yo puedo entrar yo ese cuartel del pueblo el señor entre que le diga atención que le diga que no es otra cosa pero entre compañero que usted es un dirigente ahora si usted que yo soy la correa de transmisión del 60% de los casos de motores presos de redada es el querido porque soy funcionario que ando cuando ando haciendo que ella quería con un carro con vidrio natural y la gente me ve cuando hay un vidrio ya quería vando con la jipeta ahumada antes de terminar con el querido ¿cómo está el PLD en Puerto Plata? ganamos todos los municipios y los nueve distritos municipales el PLD si la alianza se cuaja con Miguel y los reformistas que están con esta muchacha buena moza medio cuadrosa que están esperando el novio que a ella le guste el que venga bien montado y bien trajado y con buena cuenta bancaria pero al final quiere que la enamore el sol de la mañana ARS Metasalud presenta si te ejercitas ten como foco tu salud pues si lo haces